Música Hola, 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 hola ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Blasphemous Y vamos a continuar con nuestra peregrinación Yo que sé, peregrinación por... ¿Qué? Por el valle de la amargura Madre mía Bueno, pues estábamos aquí En verdad no me acuerdo ahora mismo No sé si llegué a pillar No, te caigas Teníamos que pillar el dedal ese De aceite ¿Eh? Para el arbolillo este Vamos, para el arbolillo, para el tipo este Y creo que no lo llegué a pillar, ¿no? Pille un objeto justo, no sé si os acordáis Cuando ya estábamos ahí En la Dedal de oro vacío Ajo de incienso Y estos restos capilares de Tentudia Caminillo, espinado Vale Vale, no, no Entonces no lo pillé Pues a eso vamos Sí que no me acuerdo Si teníamos Otro camino por aquí Si me dejé Oh, te dan Te dan el petróleo Si me dejé algún Caminillo por aquí Por esta puerta ¿Dónde íbamos? Vale, esto era sala vacía Además que sí Vacía, vacía Si había otro camino O me quedé Bueno, si había uno O una cosa que coger Ahí donde Donde los travestis Y los torpedos Madre mía Los cohetes Tierra Tierra aire Un chuscaban, macho Pero bueno Vamos ahí De poco me ha servido esto Creo, pero bueno Porque ahí ahora no puedo Mirad Ahí por ahí Movidas Oh, apurando Por aquí abajo no hay nada No, yo diría que no Bueno, vamos para allá Y yo creo que aquí No había No había nuevo camino No Sé que algo me dejé Sin coger Ahora de lo que hay Aquí abajo Donde los primeros Travestis y cohetes A ver si viene el primero Uno fuera Tiene que venir otro Ah, vale Era aquí Era aquí ahora Ahí está Y aquí había dos A ese golpe Madre mía Es como un chusca Ven aquí Campeón Bájate Hombre Y luego son durillos Los travestis Estos 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 Me habéis pensado Que era ahí Donde me había dejado Donde me faltaba algo Y Ahí va Qué macho Joder, ¿cómo apuntan, eh? Los feitos Venga, afuera Mira, mira, mira esa puerta de ahí abajo Ahí está, ahí está el tema Ahí es donde no me he metido yo Mira, pues vamos a ver si consigo llegar hasta ahí Y a ver, bueno, estoy mirando, estoy mirando Digo, si estoy grabando, no me pase como el otro día Que después de grabarme aquí, capitulazo Vi que no se estaba grabando Dije, madre mía, Pepe O aquí sigue entrado Aquí sí me suena haber entrado Aquí bajé, me acuerdo yo de haber hecho esto Algo pide aquí dentro Ah, vale, no, aquí era esto Que era el camino ese Tremendo Lleno de travestis y cohetes y O irá por aquí Uf, ahora no me acuerdo Me suena, ahora mismo me suena un montón Este tramillo Pero ahora no me acuerdo Camposanto de las cumbres No, aquí no he estado yo Mira, me lleva el viento Aquí no he estado yo O si he estado, bueno No tengo ni idea ahora mismo Me suena un montonazo Bueno Si vienes Undertaker El enterrador Vamos a ir primero por aquí Eh Ahí arriba tenemos Oe, puntito de grabado Pero bueno Muy bien Bueno, pues aquí ya podemos morir en paz Que ya hemos avanzado un poco Si os habéis fijado Siempre que hay Siempre que hay como algo de Como algo en lo que debería de saltar O no sé si a lo mejor Porque justo me fijo yo más en el entorno O lo que sea Eh, como aquí como que Si me faltase una plataforma o algo, ¿no? Ya mira, tendré que mirar las habilidades A ver si es algo Hay mosquitas de estas No sé si os fijáis Aquí es como que El salto de aquí De aquí a ese de allá arriba Y de ahí, pum, allí No sé, no sé ¿Casualidad? Bueno, 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 bueno Ostras, que es Eh, ¿tú quién eres? El milagro seamos Penitente Que no se extraiga encontrar a este mercader aquí Este antiguo oficio me requiere En todo lugar donde pueda obtener Grados beneficios Exactamente Eh, llamadme candelaria Pues lo que vendo Lo que vendo Ahí a vuestros ojos se enciendan Como las altas candelas Vale, vale, vale No os pediré moneda alguna Con esas lágrimas prohibidas Que portáis Me sobraría Adelante Posad vuestros ojos Oscurecidos En este valioso género No te puedo matar No te puedo matar No te puedo matar Tan brillante Como la primera estrella De la noche Cinta lucial rasgada Esta suave y blanca cinta Utilizada durante los casamientos Ha sido rasgada Destruyendo sus delicados O bordados Uno de los tres vestigios De una ceremonia inacabada Las heridas causadas Por su juramento Roto Difícilmente encuentran sanación Quieres comprar el objeto Me va a costar 800 de esos Eh, cuidado, eh No, ahora no Ojo brillante Una primera de la noche Eh, mi tira es sin luz Ojo calcificado de la ilusión Globo ocular Del escrito Alba Del escribano Alavaroz Y el número No me da oculta Tanta 1200, tío Si, aquí que Brasa de la santa cremación 5.000, eh Bueno, para este directamente Ya ni tengo Pero bueno Madre mía Y que te compro, tío Yo te compraría algo Pero Candelaria, hija Pero es que tienes unos precios Tienes unos precios Importantes Y el tema está en que No sé Para qué me sirven ¿Sabes? Me voy Me voy Me voy Ya si se me ocurre Que me pueda servir Para algo Pues ya Ya te llamaré Es aquí En el puntito de guardado O sea que más o menos No debería de perderme Por lo menos de momento A ver esto Pero bueno Madre mía Esto es un ascensor ¿Pero ya no funciona? Cuenta inmaculada Madre mía Venga Simple valorio Carente de propósito Algunos Su piscina Superficie Nunca fue Ensuciada Por dedos Fervorosos Veamos Si no vale para nada Si no vale para nada Me voy a poner A ver, a ver A ver Vamos a leer Antes de romper Lea antes de romper Limpiar A ver Limpiar tu culpa Cambio de 1800 Yo quiero limpiar mi culpa Tío Y ahora que ha pasado El libro de culpa Tomar por culo Tomar por culo la culpa No ocurre nada Lo tenía que haber roto Bueno ¿Pero a dónde voy? ¿Al albero? ¿Qué me estás contando, hijo? ¿No? ¿No? Al final Todos los caminos Llevan al mismo lado Ahí, ese No, yo entiendo Que con esto Ya he hablado ¿Quieres entregar Ramillete de Romero? Venga O sea, me entiendo Contra protección De la obra Mira, he obtenido Paños de lino Muy bien ¿Quieres entregar Ajo? Amigo Amigo Venga, entregar Lágrimas de enmienda Vale, vale, vale A ver, a ver ¿Qué más mierdas tengo yo por aquí? O sea, estos son objetos De estos Ramilletes Ramillete Te lo entrego Más lágrimas Lágrimas de enmienda En... Si, le lleve tan... Vale Venga, tío No te líes Vamos a salir por aquí A ver si viene este Me lo cargo Venga, liberado Yo hubiera pensado Que el ascensor Este Me iba a subir Más que a bajarme Ahora el tema está Entiendo que si le doy Me subirá Vale, sí Oh, ahí tenía que haberle dado Bueno, por aquí ya hemos visto Que no vamos a nada No tengo energía Para darle a esto A ver si dándole a lo mejor Amigo Amigo mío Nudo de cordón de rosario Voy a ponerlo Para... No es para esto O sí Ahí está No es necesario Ya no es de lino Vale Y hasta allí ¿Qué? ¿Hasta allí llegó? ¿O qué? O ni de coña ¿No? No hay manera No Vale Vale, nada Aquí nada Voy a hacer un salto Es que ni de coña Es que ni de coña Bueno, bueno, bueno O sea Y aquí tenemos La de la tienda Ahí teníamos eso Aquí El grabado Este no me interesaba Para nada Esto nada Aquí A ver 2300 No tengo Perfección a técnica Destocada Y aprovecha aún mejor El impulso De esquive Nada Esto lo tengo desbloqueado Digo Lo tengo Me sale desbloqueado ¿Por puntos? ¿Se da? O sea El ataque picado 2000 Un cuarto ataque Ahora me ha culpado Es una movida Bueno, vea Pues vámonos Vámonos Vamos por el otro caminito Aquí no está mal No está mal Bueno, aunque me da Por el otro caminito Vea, vea Voy a hacer una de subir Y Yo estaba esperando Que me diera Con el What's up? Tengo que acostumbrarme Más a Cubrirme Que ahí A pegar A los locos Tío Ahí va Esemplar Bien Como Descombin Kikation Bueno Pues Nada Pues ya que estamos aquí Mira Lo vamos a dejar Ya por aquí Creo yo No se ha dado mal No se ha dado mal Hoy hemos descubierto Cosillas Hemos hecho así Un par de cosas Sabemos que por aquí Tenemos ahora otro camino Al albero Que no sé Ya La verdad Que ya me despista A mi Tanto albero Y tanta historia Aquí tenemos Vale Si esto es el albero Aquí estaría el portal A la A hondo Está todo muy hilado ¿Verdad? Todo ahí Pero no sabes exactamente Para Que tienes que hacer En cada sitio Pero bueno Ya lo iremos descubriendo Digo yo Nada chicos Chicas Si os ha volado Os ha resultado entretenido Y tal Darle la manita Compartirlo con los amigos Las amigas Con todo el mundo Y yo pues nada A ver Que nos encontramos El próximo día Un saludo A cuidar Si nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Que madre mía Con esto Ahora en la pared Hay que ir mirando No hay que irnos Ay que irnos They call me Cuban Pete I'm the king of the rumbe beat When I play the maracas I go Chic, chicos Chic, chicos Chig-chiggy